¡Ay! Bueno, hola gente, acá estamos para seguir con esta historia de mierda llamada Me, oh my, esto lo verán como creo que la parte 2 de esta historia, aunque se pueden preguntar por qué estoy acá, si la parte anterior no estaba acá, bueno, hay una parte, un video que se llama, eh, amnesia te da, dicen, me, fail, se llama, o sea, me, no me fail, si no, me en inglés, y fail, o sea, yo en inglés, fail, y después de eso vendría a estar esto, eh, soy un pelotudo porque la, una persona que me lo comentó, que se lo agradezco muchísimo, que me dijo la solución, eh, resulta que la solución era algo que yo ya había hecho, o sea, la solución es algo que yo ya había hecho antes, no sé si me entiendo, no sé si, 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 no sé si Ah, le va a dar para que me enoje Esto no hay Que hay algo ¡La con! Cantó el caño Así con esto Tenía otras historias que podía grabar Pero Quería terminar las que ya tenía Para que no se me acomode Y ver si sigo enfermo No puedo entrar Bueno, si estoy Sigo enfermo Bastante enfermo Y bueno, la vida es así La vida de un gamer freaky Laboratorio Y también está cerrado La re putísima madre Y esto también está cerrado Y la re putísima madre O sea que la única Que me aporta La única que me aporta La única que me aporta Que me aporta Que me aporta Es esta Puerta Que yo ya había revisado Anteriormente La parte 1 Y que no Iba a volver Porque dije que había Un puzzle de palancas Que no podía hacer La concha de la logra Yo te pedí Que no me dieran Historias personalizadas Donde hubieran Puzzles así Difíciles Y me dijeron Esta mierda Que Puzzles difíciles Y la puta madre La puerta Está cerrada No tengo forma De abrirla Y estoy yendo Por un lugar Que ya fui La puta madre Todo esto Ya lo recorrí Antes Toda esta mierda Está cerrada Esta mierda Me señala Que hay algo Que ya lo había buscado En otro video Acá abajo Las camas de mierda Que no sé Que simbolizan Ni idea El significado Las puertas De mierda Esta está mierda Ah Sí Y acá Están las Putas palancas Que nunca Entendí Que no sé Uy Ah Ah Las palancas Se quedan Atacadas En su lugar O sea Que Le pido disculpas A la persona Que le dije Que me pasó Historias con Puzzles Este Esto no es Ni siquiera Un puzzle O sea También Nada me cagó Las palancas No se me quedaban Atacadas La otra vez ¿Por qué Esta puerta No se abre Hijo de puta Eh No No sé Que se activó ¿Qué se abrió? No Ahí voy a abrir Esto A la Mierda Me dio miedo Y toco Cosas peores Esperen Ese micrófono De mierda Está trolleando Esperen Me la puta Conchito Me tomó el tiempo Para acomodarme El micrófono Hola Armaduras ¿Qué tal? Eh 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 Una hermosa Estatua Eh Che Pero onda Que Tiene que haber Una llave Algo ¿No? Mierda Che Tiene que haber Una llave Acá O sea Si no me dan Algo útil Cagué Necesito Una llave Ah Mirá No sé qué Eh Me intentaron asustar Poniéndome las todas Mirándomelas a mí Mirándome a mí Pero no me asustes ¿Por qué? Porque me asusté Tantas veces Ya Me pica el ojo Eh Y Mobleman Un saludo Ah A toda la gente Que Siga esta historia Ah Esta historia Todas Todas las que sigan Tampoco sé quién Va a seguir Cada historia La gente Que por el poder Arriba Los amigos Con mis hermosos Mocos El panzalud Ay la puta Lindo Joder puta Encima yo mirando Este lado De los armarios Y el bicho Me viene por el lado Que no estaba mirando No hay ninguna llave No hay ninguna llave Ay la vi La vi No me gustó No me gustó Ese sonido Ay mira Que hijo de Eh Lo vi Lo vi Lo vi Ay Ay Joder Joder y ahhh, pero este hijo de puta me va ven puto veni me ves? veni veni no esperaba que hubiera andado ah bueno seguimos, tuve una pausa la puta madre eh corrí del puto bicho para que acá arriba haya otro osea me... uy si me hay sangre eh me cago de una manera el juego me cago de una manera pero enorme enorme la puta madre eh no se no se me cago de una manera enorme me hizo un máximo si disculpen si me no tan cansado y es que no me quiero dejar tan poco ganar no ni bajonea no esta gripe cosas peores que una gripe ah cierto la prisionista va a caer acá esta la prision asi que nos vamos a la prision vamos a ver si por fin me termino esta historia ay que mierda esta historia hoy haberan visto que no mostra el menú no? porque me di cuenta porque no soy boludo pero fui bastante boludo en su momento para no darme cuenta que spoileo las historias que voy a hacer al mostrar el menú asi que ya no mostro mas el menú la puta madre mira esta mierda mmm esto me huele a secretos mmm secreto secreto todo cerrado pero me va mal yo le pongo a la derecha la concha ehh venga que esfuerzo voy a hacerle un script aca ah bueno al final hay algo ehh hola quien rompe la puerta que es esto? que es esto? ehh high level nivel de seguridad alto todo lo prisionero el orden ah el orden de que? ahi me dieron indicaciones para algo pero hijo de puta hijo de puta hija mierda hay ahí hay un candado de mierda pero creo que sirva no ehh si no es para acá osea hay 40 puertas para saber cual de esto hay Pueblo Disculpen si me escucho ese ruido Ya saben, gripe, garganta, mucosa nasal No, no puedo instalar tengo la garganta No se como explicarlo de manera fina Un gargajo la garganta va a saltar un bicho aca mierda muero la cabeza muero la cabeza hasta que yo se la saque hijo de puta ya ves me voy a tener que recorrer todos los pasillos una y otra vez que puerta de mierda que puerta de mierda es la llave de la oscurada y que llave de la polia me chupo aceite me hacía falta me hacía falta si si la cabeza está a punto de estallar y no se eehh safe porque justo quería ver que había acá mirá tremendo screamer me salvi safe de tremendo screamer osea escuché el ruido nomás safe de tremendo screamer osea escuché el ruido nomás no me hizo nada hermoso safe de una manera sobrenatural eehh con un sector martillo para abrir esto ve esto que te cae esta puta que lo parió esta puta madre pero esta mierda no yo pienso vamos a iluminar esto así con una paja gastarme el aceite yendo normalmente las voy a dejar abiertas para acordarme tampoco creo que tranquilo y acá no encontré nada eso es lo que me parece raro que acá no encontré nada osea algo debe de haber abajo de alguna cama mira poción de vida y esto hijo de puta esconde cosas abajo de acá osea está confirmado que esconde algo abajo de la cama que vamos a ver que seguramente estoy durgando por acá y al final no es una mierda lo más probable si saben que si no es una mierda no no hay nada más no no hay nada más ahhh la puta madre el cincel parece que tampoco es para nada más no hay nada más no hay nada paja por eso a ver si hay algún martillito de mierda a ver si no lo hago nada por aquí nada por aquí nada por ahí eh no hay nada más no hay nada más no hay nada más se puede que no hay nada más Uy, la puta, el aceite de mierda. No termino de entender para qué es eso. Ay, qué asco. No termino de entender. ¿Para qué es eso? No, no, no. Ahora está el de ese. Está el de ese. Mira, no había visto esto. Hola. Hola. Y bueno, ahora siendo sincero, ahora sí no tengo ni idea. O sea, ¿para qué voy a usar un sincero juego de verdad? No encuentro la utilidad. O sea, necesitaría un martillo para usarlo con esto y no sé si el sincero... Bueno, me voy a devolver y voy a ver si con el cincel puedo abrir una de las otras puertas allá y si no, bueno, volver acá. Música 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 Música